Hola amigos de las redes sociales de Blu Radio, una nueva entrega de Versus, vamos a hablar del Tigre. Radamel Falcao García, ¿se debe ir o se debe quedar en el Mónaco en la Liga Francesa, señor Eduard Martínez? Se tiene que ir Falcao García del Mónaco. ¿Motiva razones o circunstancias que lo llevan a hacer? Ya hizo en Francia, en la Liga Francesa, perdón, lo que tenía que hacer, ya fue campeón con el Mónaco. Pienso que es un equipo que ahorita no le va a responder para lo que Falcao necesita. Falcao tiene 33 años en estos momentos, yo creo que es momento de pensar en que si va a seguir en Europa, tiene que hacerlo a un nivel un poquito más competitivo. ¿Qué pienso yo? Tiene que irse al Galatasaray. Me pueden decir que la Liga Turca no es competitiva, yo lo puedo aceptar, pero también es muy importante el entorno. Falcao García tiene que volverse a sentir vivo futbolísticamente hablando, es decir, un estadio que le responda, una hinchada que lo quiere tener allá, un fútbol que es un poco más argentinizado, si se cabe de pronto el término, por la forma en que se vive, yo pienso que es un buen momento para que Falcao coja maletas y vaya a la Liga Turca. Yo le refuto el tema del estadio, en que Falcao ha sido el capitán figura y si donde se quede, como yo quiero que lo haga, se va a convertir en el máximo goleador histórico del Mónaco sin hinchas, porque al estadio le caben 18 mil hinchas y creo que es más grande el estadio, la capacidad del estadio que los habitantes de Mónaco. No van, obviamente, pero entonces siempre ha sido figura sin hinchas. Entonces, por ahí le debato el tema. ¿Qué es más competitiva la Liga Turca? Yo creo que hay tres equipos y pare de contar, no hay nada más. En Francia son el Paris Saint Germain, el Lyon, el Lille y cuando tuvo la oportunidad el Mónaco. Pero Falcao García, a los 33 años de edad, el único pero que yo lo veo es que no vaya a jugar la Champions. Pero en el resto, es el líder, es el capitán, es el goleador, es el que le hacen caso en el Mónaco y esa tranquilidad, pensando en Selección Colombia y en minutos, a mí me parece que es muy conveniente para los intereses nacionales que se quede en Mónaco, donde es el rey. Me parece, bueno, yo creo que tiene razón en eso, pero yo pienso por el otro lado. Mire, hay competencias europeas en las que participa el Galatasaray. Yo pienso que Falcao en estos momentos también necesita un poquito de exposición, como lo dije hace en otros versos. Él necesita minutos, desde que tenga minutos él se defiende solo, pero yo pienso que hay que buscarle ese entorno también, donde de pronto se sienta a gusto, como que sienta que el fútbol vive, porque es que a mí de todas formas, que siga en Mónaco en un estadio vacío, no sé, tiene razón, ha sido capitán, ha sido figura, pero yo pienso que ya es tiempo de que cambie. Bueno, yo me voy en que se tiene que quedar en el equipo del estadio Luis Segundo en el Mónaco y pelear, sea la permanencia, sea los cupos a ligas europeas y, por qué no, el título tiene a Fábregas, a Benyedera. Ahora veremos a ver qué puede suceder con el equipo de Jardín. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Radamel Falcao García, el Tigre, debe irse o se debe quedar en el Mónaco para esta temporada? ¡Gracias!